Por qué no te siento amor Por qué tan ausente Dime qué te pasa Por qué tanto miedo voy en tus palabras Dime qué te pasa y Dios Mírame a los ojos Sé que te he fallado Y hoy arrepentido solo yo te pido Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira cómo muero Por qué no te tengo Te veo aquí pero te siento tan lejos Regálame un minuto más De tu compañía Vida como lloro Con qué desespero Te quiero mi vida Quiero que tú sepas que yo aún te amo Dime qué te pasa amor Mírame a los ojos Sé que te he fallado Y hoy arrepentido solo yo te pido Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira que me muero Por qué no te tengo Te veo aquí pero te siento tan lejos Regálame un minuto más De tu compañía De tu compañía Mira cómo lloro Con qué desespero Te quiero mi vida Quiero que tú sepas que yo aún Te amo Regálame un minuto más Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira cómo muero Por qué no te tengo Te veo aquí Te veo aquí pero te siento tan lejos Regálame un minuto más De tu compañía Mira cómo muero Con qué desespero Te quiero mi vida Quiero que tú sepas que yo aún Te amo Que yo aún te amo 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 ¡Suscríbete!